Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, una vez más, yo soy Alexa López y el día de hoy tengo un vídeo muy interesante para que ustedes y yo compartamos y es que ustedes saben que una de las características más importantes dentro de la cultura mexicana es el mariachi y todo este concepto de la charrería, ¿no? lo llamaría yo así generalmente así que no sólo porque es muy característico de la cultura mexicana sino porque también les tengo muy pronto un vídeo muy interesante de uno de los mariachis si no es que es el más importante mariachi de la ciudad de Nueva York aquí él rescata y una vez más muestra cómo es que los mexicanos perseveran para continuar y preservar la cultura mexicana en un país tan importante bueno, como Estados Unidos, ¿por qué digo que importante? porque es que acá vienen muchas personas de muchas partes del mundo y eso es lo que permite que esta parte cultural pues se distribuya hacia el resto así que a mí me interesa mucho también saber de la historia en general de este tema así que acompáñenme y no se pierdan la sorpresita que les traigo como les cuento un invitado aquí a mi canal un mariachi muy muy importante de la ciudad de Nueva York así que quédense muy pendientes y mientras tanto pues aprendamos juntos hagámosle bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general el charro, símbolo nacional mexicano tan tradicional como el taco y tan mexicano como el tequila quien conoce a México, conoce muy bien la figura del charro lo vemos en figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete en comerciales, anuncios en todas y cada una de las ciudades y poblados a lo largo y ancho de México alegre, picarón y valiente es la imagen que muchos tienen de esta figura nacional en cuanto al significado etimológico de la palabra charro este proviene del vasco char palabra que significa campesino y la que el vasco actual se usa también para denominar alguien malo dispuesto a actuar mal pero además de estos datos ¿cuántos sabemos su origen y evolución hasta convertirse en ese símbolo mexicano? hoy deseo platicarte un poco de su historia es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de presentarles el día de hoy el origen del charro mexicano símbolo máximo de la patria mexicana originalmente con la palabra charro se identificaba al oriundo de Salamanca Castilla y León en España de ahí pasó a México donde se ha hecho sinónimo de jinete relacionada con ellos y a la vez derivada a los adornos militares de gala conocidos como charretas la vestimenta típica de los hombres de Salamanca es el tran de charro en algunos países de habla hispana llaman equivocadamente el charro también al mariachi en realidad este último es el músico más representativo de México mientras que el charro es el jineteo tradicional al charro también se le conoce como el de a caballo el huaso chileno el llanero venezolano el gaucho uruguayo y argentino o el chalán peruano los antecedentes del charro mexicano datan de las primeras etapas de la colonia durante la conquista los caballos fueron introducidos al continente americano en el virreinato a los indígenas les estaba prohibido montar o poseer caballos a quien infligiera esta disposición se le aplicaba la pena de muerte pero para la ganadería era necesario emplear vaqueros por lo general mestizos por lo que don Antonio de Mendoza primer virreino de Nueva España se hubo obligado a otorgar permisos para que los indígenas montaran pues había que defender la tierra y cuidar al ganado con el tiempo comenzaron a verse cada vez más seguido los hombres de a caballo que en ese momento ya eran propietarios de pequeñas granjas y que por sus rasgos mulatos o indígenas eran conocidos como chinacos el cual es el antecedente más directo del charro actual mientras que a los empleados de las haciendas se les llamaba simplemente caporales y vaqueros los hacendados y rancheros ricos gustaban de usar trajes bordados al estilo de los charros de Salamanca en España mismos que fueron modificados hasta constituir un atuendo completamente distinto durante la guerra de independencia a los chinacos se les nombraba cuerudos y eran conocidos por su habilidad con el manejo de la reata para las arrealistas en la región del Bajío consumada la independencia la imagen del charro aguerrido y poderoso surgió para dominar las fuerzas de la naturaleza y crisolar la riqueza del recién nacido país durante la invasión norteamericana en 1847 los charros no solo usaban como estrellas a hogar y el machete pues don palo de Verastegui, hacendado de Río Verde convocó una guerrilla de charros contra el invasor ejército norteamericano uno de los grandes promotores de los trajes de charro fue el emperador Maximiliano incluso a él se debe la confección final de los pantalones de charro como los conocemos hoy en día en los viajes del emperador éste se hacía acompañar por gente de a caballo que lucía con mucho orgullo su indumentaria Maximiliano prefería la chaquetilla corta sin adornos y el pantalón ajustado con botonadura de plata el sombrero que complementaba su atavío era de ala planchada galoneado en plata así como la toquilla del mismo material para los patrones se confesionaban zarapes y jorongos con pantalones de enjerga en blanco y negro para los peones además de chaquetas y clazoneras también pantalones de cuero, pantalones de enjerga en rojo y negro las mujeres estaban encargadas de bordar las camisas de padres, hermanos y novios a los sombreros les fueron agregando bordados distintos que hacen juego con el resto del traje dibujos de flores, águilas, búhos y serpientes todo en plata u oro según los gustos y las posibilidades del dueño a mediados del siglo XIX los de a caballo se vieron obligados a enfrentarse en la guerra de reforma los considerados charros de abolengo se volvieron figuras cercanas a maximiliano de Habsburgo dividiéndose en los plateados que eran rancheros apadolados pero liberales y los chinacos que peleaban por la república en 1861 durante el gobierno de Benito Juárez fue creado el primer cuerpo de rurales jinetes muy experimentados nombrados como auxiliares del ejército encargados de perseguir asaltantes de caminos sus armas eran la soga, el machete, la carabina de montar, lance pistola durante el periodo de Don Porfirio Díaz uniformados con trajes de charro de color gris y sombrero seguían con la comienda de garantizar la seguridad pero también se hicieron famosos por sus abusos pero fue el marqués de Guadalupe, Carlos Ricón Gallardo que fue considerado como el padre de la charrería y es el antepasado de muchos charros notables en jugadores de polo se dice que la charrería organizada se originó en los estados de Jalisco, México y sobre todo Hidalgo el primer charro moderno como lo conocemos hoy aparece en la llamada Hacienda de Atequiza en el estado de Jalisco hoy una población que ostenta simplemente el nombre de Atequiza aunque hay quien disputa este título dentro de los distintos elementos del charro tenemos por ejemplo la silla de montar mexicana no obstante el hecho de que es relativamente pesada comparada con otras es muy cómoda tanto para el caballo como para el jinete y básicamente se conforma por un fuste o esqueleto de madera huerajes y estribos entre otros accesorios en lo que se refiere a los arreos y avíos de charro o vaquero mexicano estos fueron limitados por el cabo estadounidense luego de que se perdiera más de la mitad del territorio mexicano a manos de los estadounidenses de hecho la silla de montar tejana está basada en la mexicana el caballo de charro según la tradición tiene que ser de media de alzada muy fuerte, de temperamento noble y veloz la reata o soga del azar es indispensable para la charrería así como las escuelas y las chaparreras durante la época de la revolución y el reparto agrario muchas haciendas desaparecieron o quedaron irremediablemente fraccionadas iniciando entonces el éxodo masivo del hombre del campo hacia los centros urbanos también el caballo creollo mexicano prácticamente desapareció debido a su excesivo uso durante el combate así que los caballos más empleados para la charrería son el cuarto de milla de origen norteamericano y el caballo azteca que es una raza reciente con nostalgia tanto el antiguo hacendado como sus caporales y vaqueros buscaron un lugar en donde recrear las faenas campiranas que curiosamente habían desempeñado en las haciendas, las estancias y los ranchos así nacieron las asociaciones y los liensos charros y la charrería donde se recreaban las suertes que los hacendados, caporales y vaqueros estaban tan acostumbrados a realizar para divertirse convirtiendo de estas suertes un deporte nacional así como un espectáculo único cabe señalar que no hay que confundir al charro con el campesino mexicano humilde o peón de hacienda si bien ambos emplearon sombrero ancho durante mucho tiempo el charro al ser terrateniente o empleado de confianza del dueño de la tierra tenía generalmente un estatus social superior al de los otros campesinos con excepciones notables como las del caudillo revolucionario Emiliano Zapata el charro a pesar del posible origen etimológico negativo de la palabra es en muchos casos conservador y con frecuencia reaccionario por eso en el sindicalismo mexicano se le llama líder charro aquel que representa los intereses del patrón y no de los agremiados los vaqueros arrendadores, pastores y arrieros no eran considerados necesariamente charros pero aspiraban a hacerlo de manera bastante similar al feudalismo medieval en las haciendas mexicanas los charros tenían un prestigio caballeresco no obstante el origen clasista del charro mexicano en la actualidad en los equipos que practican la charrería se conjugan participantes de todas las clases sociales en las zonas rurales la posición social del charro ha sido emblemática aunque desde hace varias décadas con la influencia globalizadora y de la modernidad esta posición ha cambiado la descripción física más común del charro es la del criollo y el mestizo con facciones predominantemente ibéricas esto también varía de acuerdo a la región en Jalisco hay charros de cabello claro en la costa del golfo los hay con rasgos mulatos y en el sur se ve más el tipo mestizo cercano al indígena curiosamente una buena parte de los descendientes de inmigrantes libaneses se han integrado al ambiente de la charrería existen en los Estados Unidos asociaciones de charros tanto aficionados como profesionales debido a la enorme población de origen mexicano en ese país como dato curioso en el México actual la palabra lana es sinónimo de dinero este término proviene de la época de los charros ascendados cuando el uso de esta fibra era distintivo de las clases adineradas por el cual tener mucha lana era sinónimo de tener mucho dinero otro caso similar es el imperativo pícale con las esporas del caballo como sinónimo de corre o apúrate este pícale también ha derivado en ándale con la misma función en el cine el charro ha sido tema tan recurriente como el cowboy estadounidense algunos de los charros cinematográficos más famosos han sido Pedro Infante, Luis Aguilar, Tito Guizar o Jorge Negrete entre otros el charro cancionero y bailador del cine mexicano no es tan ficticio como sus críticos pretenden ya que antes de la era de los medios masivos de comunicación la gente del campo se entretenía haciendo música y bailes esto es la fuente del folclor en México la cultura de la fiesta y de la convivencia hicieron del charro un personaje alegre un tanto fanfarrón y un ente completamente social a diferencia del vaquero estadounidense en muchas mujeres de Hispanoamérica aún producen suspiros el gaucho, el rejonador o el charro tal vez porque el inconsciente colectivo representa la virilidad debido a la rudeza de su práctica a estos personajes también se les relaciona con el macho esto es más bien un prejuicio asociado al típico hombre latino pero el haste del machismo no es exclusivo de los latinoamericanos ni de los jinetes ni de la cultura en particular aún cuando México se caracteriza por su riqueza y variedad folclórica la imagen del charro identifica a México debido a que su uso no ha estado limitado a una sola región ya que representa el mestizaje mismo que se considera la base de la identidad mexicana pero que mejores palabras para describir al charro que las de Cuesta Gallardo que nos dejó escrito sobre ellos y que para el agudo observador podría decir que también describe el carácter del mexicano el charro es noble, valiente y leal se juega la vida por quedar bien ante las mujeres hermosas que lo cautivan es hospitalario y sentimental toca la guitarra con amor canta y baila con alegría y gracia le atraen los ejercicios fuertes y peligrosos en donde la vida se pone en juego y depende de la destreza, de la fuerza y la serenidad el charro tiene fama de jugador las carreras de caballo y las peleas de gallos son sus juegos predilectos en los cuales apuesta hasta la camisa se hechiza con las mujeres bonitas de quienes es travieso con los caballos buenos y los revólveres finos por tradición es el símbolo genuino nacional en la historia ha surgido su bizarra estampa el charro ha sido, es y será la representación simbólica de mi adorada patria mexicana gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video si fue de su agrado les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación y compartan esta historia con sus amigos les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada les invito también a echar un vistazo a mis redes sociales así como visitar la página les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos pues esto me da ánimos para continuar trayéndole las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de Avispana con los que tenemos un origen en común muchísimas gracias bueno me ha encantado poder conocer acerca del origen del charro obviamente una gran representación de la cultura mexicana pero indiscutiblemente veo que hay una gran diferencia entre el charro y el mariachi que aunque puede que los dos hagan lo mismo que es cantar entretener y divertirse al mismo tiempo pues tienen orígenes distintos acá vemos que el charro es más una representación también del jinete el que está en el caballo el que se dedica también como a retar su vida a poner su vida también en peligro al realizar pues todas estas maniobras con el caballo entonces pues también vemos que también tiene el sombrero pero su traje es un poco diferente porque es más como tipo camisa con las botas, el pantalón y digamos la... nosotros le llamamos correa ustedes le llaman cinturón sin embargo el mariachi pues ya se torra con un traje un poquito más formal con otro de pronto otro tipo de instrumentos pero el charro y el mariachi los dos pueden cantar también según lo que estoy viendo acá lo que cambiaría me imagino que es uno el vestuario y dos el origen entonces aunque creí que se iba a direccionar más hacia el tema del mariachi pues me doy cuenta de que no de que hay una diferencia y que bueno pues de eso se trata justamente estamos aprendiendo y estamos viendo acá entonces pues muy interesante muy interesante aprender y ver esta diferencia y aunque el personaje que les había contado no es precisamente charro sino mariachi pues ya les conté de todas maneras así que voy a buscar otro del mariachi para que podamos saber un poquito más del origen del mariachi como tal y no del charro pero es muy bueno que yo ya haya visto este video para poder entender esa diferencia y también ver que pues está como está influenciado este concepto pues por la corona española de cómo necesitaban colocar a los indígenas para que cuidaran del ganado empezaban a tener posiciones sociales un poco más importantes y a ver cómo se la gente se divertía de esta manera viendo lo que podía ser el charro cuando estaba montado en el caballo pero no solamente eso sino cuando estaba cantando y también el como es mencionaba al final como este concepto un poco más varonil de que son los valientes los fuertes y pues bueno es lo que a las mujeres de la época les llamaba la atención y les gustaba y yo creo que ahorita también porque una como mujer siempre quiere ver pues que un hombre tenga como esa expresión así súper masculina eso no quiere decir que nos gusten los hombres machistas eso es otro tema que no voy a entrar aquí a discutir porque nos quedamos toda la vida pero que me parece muy interesante también conocer esta relación a nivel mexicano y ver también por ejemplo también como Estados Unidos pues con el cowboy trata también de adaptar o adoptar un poco esta actividad que se realiza y que es directamente relacionada con México así como cuando tuve la oportunidad por ejemplo de ir acá en Nueva York al jaripeo que yo escribía jaripeo mexicano muchos me decían es que no es jaripeo mexicano es jaripeo porque es de México y punto sí, tienen toda la razón pero justamente todas estas costumbres han sido también adoptadas por Estados Unidos y ellos también tienen sus jaripeos que les llaman rodeos y también hacen ciertas cosas similares que pues obviamente se distinguen pero que al fin y al cabo también adoptaron ciertas cosas porque pues sabemos que territorio del que hoy en día es de Estados Unidos pues en la antigüedad y aparte de México ustedes ya conocen toda la parte histórica de este tema del territorio así que bueno me ha encantado conocer más acerca de esta historia y del concepto del charro ya los puedo aprender a diferenciar mejor versus el mariachi así que esperemos a que puedan conseguir un buen video del origen del mariachi por ahora espero que les haya gustado el video y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video eso ha sido todo por esta oportunidad ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima ¡Chaito!